En el día de hoy se va a realizar el cuarto encuentro de Oración por la Paz. Es una actividad que venimos realizando desde el 2022, donde todas las religiones que integramos, la Mesa de Diálogo Interreligioso, se proponen dar un mensaje, un comunicado de paz, que en lo que hemos visto de estos años no ha mejorado. Entonces entendemos que el compromiso tiene que ser de cada ciudadano, comenzando desde la familia, desde los lugares de trabajo, desde el vecindario, con pequeñas acciones de bondad, de tolerancia, y bueno, de eso se va a hablar. Y bueno, también obviamente tenemos nuevos integrantes dentro de la Mesa y vamos a estar presentando a la comunidad QOM con su cultura, su religión, y bueno, su música, ellos nos van a estar acompañando con eso. También cabe destacar que lo estamos haciendo en el marco de los 450 años de la Ciudad de Santa Fe, en el marco también de la Semana de la Fraternidad Humana y también de la Semana Interconfesional, entre las religiones, creencias y confesiones, este alrededor del mundo, y entonces, bueno, el marco es muy especial. Esta vez es esto, ¿no? Pedirle a la gente que podamos bajar los niveles de violencia, ¿no? Lo hemos visto con el caso de Fernando Baezosa, con el caso de Lucio. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Empezar a replantearnos qué valores son los que nos vinculan. ¿Dónde y en qué horario se va a realizar? Vamos a ser en la plaza del nuevo hospital Iturraspe a partir de las 19 horas. Así que invitamos también a toda la gente a que pueda traernos también un alimento no perecedero, eso también es muy importante, que va a ser donado a la comunidad que se va a presentar, que es la comunidad QOM, que tiene un merendero, un comedor especial. Entonces, invitamos también a la gente que pueda traer algo, un alimento, un arroz, aceite, hierba, para hacer una donación especial, ¿no?